¡Muy buenos días a todos! ¡Ahí fueron! ¡Bienvenidos a Pokémon Ano! ¡Calmón! ¡Aquí! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, por fin he hecho lo que todo el mundo me había pedido, por fin compañeros, me encantaría que dejarais un grandísimo like. Ayer hice un vídeo ya hablado de todo esto, por streaming también lo comenté y ya sí que he cambiado, he hecho el re-randomizado, gracias a Aleja Kaiser porque yo no sabía hacerlo, de los Pokémon. Así que a priori todos los Pokémon de más de nivel 40, ¿vale? A priori están en última fase evolutiva. Bueno, y sin a priori, están ya en última fase evolutiva. Así que no hay ningún tipo de problema, no pasa nada absolutamente y en fin, es lo que hay, así es como está el equipo. Sabéis que ayer al finalizar el episodio murió Mario de una manera que, a ver, pensadlo en frío, la verdad que failé. No sé por qué no hice Puño Meteoro y me centré en hacer en Vite Igneo, cuando Puño Meteoro le podía haber hecho, no el mismo daño, pero sí que le podía haber reventado. Igualmente, pero bueno, es un fail, un fail que me va a costar bastante, bastante tiempo, pero bueno, o sea, bastante tiempo, pero quiero decir, bastante... Me va a joder muchísimo, quiero decir, porque coño, el Galate era la hostia y ahora no sé qué puñetero Pokémon poner de titular. Así que, compañeros, lo que todo el mundo me ha pedido, evidentemente, es, deja a Galate en el PC de los muertos. Obviamente me quedan dos vidas, más la vida cero para esta liga Pokémon y tengo que hacerme un equipo en condiciones. Así que he buscado lo que ven siendo comentarios que me he puesto, vamos a ver que Starraptor está aquí, pero hay que ponerlo en la caja de los muertos, a nuestro amigo de los niños, a el Galate. Ahí está, una vida, a ver, ¿cuánta vida? Una vida, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más la vida cero. Efectivamente, me quedan tres Pokémon que mueran en esta liga Pokémon para poder ponerme calvo. Y no quiero quedarme calvo, ¿vale? No quiero raparme, amigos, me cago en la cona, no quiero quedarme calvo. La gente lo está deseando y yo, la verdad, la verdad, la verdad es que no. En fin, es lo que hay, vamos a... hay que hacer una emisión de captura, evidentemente. He leído un comentario de gente que me ha dicho que dónde puedo capturar, así que lo que vamos a hacer hoy, evidentemente, es centrarnos en la maldita captura. No voy a poder evolucionar a Fibas en Milotic, obviamente, porque no sé cómo darle belleza, etcétera, etcétera. Ahí no me da tiempo, literalmente, pero creo que sí voy a cortarle el pelo hoy, ya que puedo, me cago en la cona, a nuestro amigo Golbat. Y esperemos que Golbat sea lo suficientemente. Vamos a pillar... 20, tengo 62.000. Yo creo que tendré pasta suficiente como para comprar después hiperpociones, restaurar todo y tal para la liga Pokémon de Doodcom, no lo sé. En fin, estamos en la meseta, y mañana empieza la liga Pokémon, ¿eh? Necesito vuestro apoyo máximo, de verdad, va a ser acojonantemente difícil. Tengo unas ganas increíbles de hacerla, pero de verdad que... que lo veo complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado, así que, por favor, me cago en la cona. Necesito que hoy me salga un maldito buen Pokémon y centrarme y a ver qué Pokémon, o sea, qué equipo definitivo hacerme para la liga Pokémon. Ya veremos en canto, si es que llego, por supuesto, me cago en la cona. Por cierto, estoy ahora mismo en directo en Twitch, por si queréis pasaros. Me encantaría que os pasaréis, me encantaría que suscribierais a mi canal de Twitch. Recuerdo que el día 30 de mayo hay una... un sorteo de una Nintendo Switch versión Animal Crossing. Lo digo todos los días, pero hay gente que... gente que me ve todos los días nueva. Entonces no se entera, ¿vale? La gente que lo ve todos los días, pues en plan, fola, qué pesado. Pero hay gente que entra todos los días nueva y que no se ha enterado. Y me encantaría que se enterara todo el mundo ya que sortió algo. Pues, coño, me cago en la cona, pues ahí está. A ver, vale. Dicho esto, fola, por favor. Primero, curate, curate. Ya estamos en la meseta, Ñil. Me da mucho miedo. Esta música me... esta música picarda, tío. Esta música picarda, la verdad es que es que me pone un poco terzo. No te voy a negar, ¿vale? Me pone un poquito bastante terzo. Me cago en la cona. Pero bueno, es lo que hay. Uno, dos, tres y cuatro. Y placa plum, placa plum, chimpum. Ahí está. Y nos vamos a ver. He leído. El comentario es de Sock. Sock K94. Y me ha dicho lo siguiente, ¿vale? Me ha dicho... Por cierto, estoy grabando porque lo mismo estoy grabando. Estoy grabando por aquí, estoy grabando por aquí. Vale, sí, estoy grabando. Vale, me ha dicho lo siguiente. De zonas de agua te quedan Ciudad Malva, Ciudad Iris y Ciudad Olivo. Ok, vamos a Malva y vamos a ver qué cona sale en Ciudad Malva. ¿Vuelo? Ciudad Malva, que es esta de aquí. Así que vamos a volar. ¿Dónde hay una zona de agua en Ciudad Malva, tío? La verdad es que no lo sé. Me cago en la cona. No lo sé ahora mismo. O sea, estoy ahora un poquito como... 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 What the fuck? Me voy a poner a Michael primero, evidentemente, que es el que tiene la brecha negra. Y posiblemente hoy utilice la Master Bola si es que no atrapa ningún Pokémon. Yo creo que es normal que la utilice. Básicamente porque lo mismo, si no la utilizo ahora, no la utilizo nunca. ¿Sabéis lo que quería decir? Así que es lo que hay. ¿Dónde hay una zona de agua por aquí? Aquí. Vale. What the fuck? No me acuerdo de nada de esta zona. Pero what the fuck? Vale, Alfredo utiliza Surf y ahora a priori debería de poder salirme un Pokémon. Pero que haya... What? Hostia, no me acuerdo de esto, tío. ¿Sabes que se puede hacer marcas en el mapa del Pokéguer y también se pueden tomar notas? También quiero tener uno, pero mi mamá no me lo quiere comprar. La típica madre que no quiere comprarle un móvil a un niño, ¿verdad? La típica madre, amigos. La típica madre. No pasa nada. No pasa nada. Vale, ahora sigue, sigue. ¡Primer Pokémon de ruta que es Crobat! ¡No me lo puedo puto creer! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solamente para saber la habilidad que tiene, hay que mirar y hay que atraparlo. ¿Un puto Crobat de verdad? ¿De verdad me sale un puto Crobat? No me lo puedo creer. Te lo prometo que no me lo puedo puto creer, ¿eh? No me lo puedo puto creer. O sea, no me lo puedo puto puto creer. Vale, 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 vale. Masterbola... ¿Es posible que utilice la Masterbola aquí? Es posible. Cabe la pequeña posibilidad, pero bueno. Crobat. ¿Crobat? Uno. Dos. Tras. ¡Vamos! Vale, ahí está. Vale, vale, vale. Se va a llamar Sock. Se va a llamar Sock porque, coño, ya que se ha currado el puto comentario... Aunque mucha gente se ha comentado... O sea, a mucha gente se la... O sea, a mucha gente se lo ha... Se lo merece. Me cago en la con el nombre. Pero bueno, ya que la ha puesto y he leído su comentario, pues ahí está. Vale, a ver. Se va a llamar Sock. Podría llamarse Charlie, pero... O Charlie 2. Pero se va a llamar Sock. ¿Podré meter a Crobat y a Golbat en el mismo equipo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, le tenemos aquí, de hecho, ¿eh? Le tenemos aquí Sock. A ver, Sock, ¿qué habilidad tienes, Maboy? Es un poco payaso. Sock tiene piel seca. Pierde PS y se hace calor. Lo recupera con agua. ¡Ojo! Tiene distorsión canturado. Tiene heblas y beso dulce. Creo que tiene mejor set nuestro amigo Charlie. Charlie. Es neutro. No está mal, ¿eh? O sea, pierde PS y se hace calor. Es decir, con un día soleado, pierde PS. Pero con la llovizna, ganaría PS, ¿no? O se le hace una que tipo agua gana PS. No sé cómo va la piel seca, la verdad. No sé cómo va exactamente la piel seca. Tiene una sana bola. No está mal, ¿eh? No está nada mal ese querido Crobat. Pues a lo mejor lo leveleo, ¿eh? O, tío, guau, que Charlie... Bueno, vamos a cortar el pelo a Charlie, ¿vale? Vamos a cortar el pelo a Charlie. Y ahora seguimos capturando Pokémon. A ver qué cona me sale. Por favor, un Snorlax o algo así, tío. Un Snorlax me daría lo que viene siendo la liga Pokémon para poder continuar. No quiero perder la serie, chicos. O sea, confío tanto en mi serie. Confío tanto en que voy a malditamente ganar. Que no tengo preparada la siguiente serie. Cuando normalmente siempre la tengo preparada, ¿eh? Siempre tengo preparada una nueva serie. ¿Por qué sales, Fola? ¿Por qué sales? Me cago en la cona. ¿Por qué sales? Entra de nuevo. En plan, a ver, sé cuál va a ser la siguiente serie, pero me... ¿Sabéis a lo que me refiero? Vale, a ver. Cortar el pelo a nuestro Golbat, amigo. Solo corta el pelo al día, una vez Pokémon al día. Vale, lo siento, pero ya vale por hoy. ¿Cómo que ya vale por hoy? ¿Cómo que ya vale por hoy? ¡Pero es tonto! ¡Es tonto! ¿Que no corta el pelo hoy? ¿Pero que no corta el pelo? ¿Qué? O sea, ayer no corta el pelo y hoy tampoco. Y me dice que ya vale por hoy que no he cortado el pelo, lo puto juro. ¿Qué? ¿Qué puta mierda es esto? ¿No puedo cortar el pelo a mi Pokémon? No entiendo nada de lo que ha ocurrido ahí. O sea, te prometo que no sé qué pasa. No sé qué ha pasado aquí. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada, amigos. No entiendo nada. Bueno, da igual. Siguiente. Ciudad Iris. En Ciudad Iris hay agua. Sí, en la parte del norte, ¿no? En la parte del norte de Ciudad Iris. La verdad es que no estoy muy seguro tampoco. Pero bueno, supongo que sí. Si la ha puesto nuestro amigo Sock es por algo. Así que vamos para allá, me voy. Ciudad Iris. Let's fucking go. Ahí está, efectivamente. A ver qué Pokémon me sale, compañeros. Ojalá me salga un Pokémon de nivel 40 para arriba porque sería en última evolución. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué quieres que te diga? No creo que me salga un Pokémon por encima de nivel 40. A ver, ¡primer Pokémon de ruta con Girofaric! No me gusta. No, no, no. Este Pokémon no va a ser titular ni de coña, ¿eh? O sea, no sé que tenga energía pura o algo así. Vamos a meterle una brecha negra y si se traba, bueno. Ahí está, perfecto. Pero no te creas que me hace una gracia espectacular un Girofaric. No te lo voy a negar, ¿eh? No te creas que me hace una gracia especial. Así que shit happens. Pero bueno, Crobatío. No me puedo creer que me haya salido Crobatío. Uno, dos, tres. ¡No! Va a ser pesado, tío. No quiero gastar una Master, ¿eh? No quiero gastar una Master, ¿eh? Girofaric, Mapua. No quiero gastar una Master, ¿eh? No la voy a gastar, ¿eh? Ya lo voy a ir comentando. Ya lo voy a ir comentando que no voy a gastar una Master bola. Uno. Bueno, ahora. Bueno, bueno, bueno. Chicos, ahora ni siquiera... Vamos, por favor, ¿eh? Girofaric. Por favor, Girofaric. Girofaric, por favor. No me den la torra, ¿eh? No me den la torra, Girofaric. One, two, three. ¡Pam! Ahí está. Vale, perfecto, 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 perfecto. Girofaric se va a llamar Amlover. Amlover, que es miembro del canal con Super Bola. Lo cual es genialítico. Y se va a llamar Amlover. Lo siento, Amlover. Te vas a llamar el Pokémon de Girofaric, que se va a quedar posiblemente en el PC, ¿vale? Pero bueno, da igual, amigo. Da igual, joder. Amlover. Ahí lo llevas. Amlover. I amlover, Mapua. Ahí está. Amlover. Vale, next. Next, Ciudad Olivo. Ok, vamos para allá, sin duda. O sea, corriendo, ¿eh? Corriendo, chicos. Ciudad Olivo, que está por aquí. Y en Ciudad Olivo, la parte de ahí... ¿No? ¿Se puede atrapar ahí en Ciudad Olivo? A lo mejor es con la caña. ¿Dónde hay agua en Ciudad Olivo, loco? O sea, creo que es en la parte de la playa. Pero en la parte de la playa creo que ya es una ruta. No es ciudad. ¿O sí? ¿A lo mejor por aquí? Oh, mamá. Creo que... No, ¿por aquí puedo utilizar surf? Sí, sí, sí puedo utilizar surf, ¿eh? ¿Y esto seguiría siendo Ciudad Olivo, loco? A ver. Oh, mamá. Que yes, que yes, que yes. ¡Que sí, que sí! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es Starly, tío! Tengo a Staravia, tío. Y tengo a Staraptor. Vale, este no cuenta, ¿eh? Este no cuenta, chicos. Este no cuenta porque si ya tengo a Staraptor, igual que pasaba con Crobat, que podía elegir si cogiera otro Pokémon o no cogerlo, igual pasa con Staraptor. Ya tengo a Staraptor, así que puedo cogerlo o no cogerlo. En este caso paso de cogerlo, evidentemente, porque me da igual la habilidad que tenga Starly. Me interesa la habilidad que tenía Staraptor. Y ya sé cuál es la habilidad que tiene Staraptor, así que es lo que hay. ¡Vale, pues venga! ¡Segundo Pokémon de ruta! ¡Que es Starly, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Maboa, Maboa! ¡Huir! Venga, va. Siguiente, amigos. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos para allá. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Aquí es! Otro Starly, tío. O sea, vamos a ver. Por favor, ¿eh? ¡Maboa! 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 Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Bueno, chicos, solo aparecen Starlys. ¡Hola! Sé que aparecen más Pokémon. Sé que aparecen más Pokémon. Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Esto es una mierda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? ¿Solo hay Starlys, tío? ¿En serio? Tiene que haber otro Pokémon, te lo prometo, ¿eh? O sea, os juro que va a ser otro Pokémon, ¿eh? Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Última oportunidad y si no me pongo a pescar. ¿Vale? Última oportunidad y si no me pongo a pescar. Lo prometo, lo puto juro, ¿eh? Lo puto juro. Por favor, ¿pueden dejar de haber Starlys, por favor? ¡Por favor! No puede ser esto, tío. No puede ser esto. Vamos a pescar. Vamos a pescar. Vale, vale, vale. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. ¡Adiós! He perdido el tiempo. He perdido el tiempo. ¿Podemos confirmarlo? Podemos confirmarlo. ¿Cómo pescáis algún Starly? Es porque Jesucristo, Arceus, amigos, quiere que atrape a ese Starly. Lo mismo ese Starly tiene, yo que sé. Imaginaos, yo que sé. Tiene pájaro usado. Pues si tiene pájaro usado, lo mismo sí que merece la pena. Vamos a ver. Ha picado un Pokémon. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es Betapod! Joder, joder. ¡Hombre! ¡Entre uno y otro! O sea... ¿Qué quieres que te diga, Magoi? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, compañeros? ¿Qué os digo acerca de esto, tío? O sea, me cago en la cona, loco. Me cago en la cona. Venga, brecha negra y lo llevas. Se duerme, duerme hasta el infinito. Vale, bolsa. Ultra bola. Usar la ultra bola. Y venga, por favor, te lo pido, eh. Por favor, te lo pido, Magoi. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, al menos ha sido respetuoso este Metapod, ¿vale? Eh, evidentemente es un Pokémon que no creo que tenga. O sea, ni siquiera creo que Butterfreeze será un buen Pokémon. A lo mejor tiene una habilidad buena, pero... Yo creo que aunque tenga una habilidad buena, no creo que tenga una habilidad tan buena como para decir guau. ¡Se va a llamar Demon! ¡Demon! Ahí lo llevas, Demon. ¡Demon! Ahí está, vale. ¡Demon se va a llamar este querido Metapod! Y ahora, siguiente... Eh... Ciudad Olivo. Me queda ruta 46. Ruta 43. Vale, es que esto está como tres días atrasado. Entonces lo mismo hay rutas que ya he atrapado, ¿sabes? Ruta 46 creo que es esta, ¿verdad? ¿Dónde está la 27 y la 46? 38. 46. Vale, aquí hemos atrapado ya. Aquí ya atrapamos. La zona Safari ya la atrapamos, loco. Eh... Ruina Salfa. ¡Isla Remolino! Hostia, es verdad. La Ruina Salfa. Sí, pero la Ruina Salfa para atrapar Pokémon hay que hacer todo el tema del puzzle y sinceramente creo que he pasando, ¿eh? Eh... Cataratas Toyo, que ya lo he hecho. Ruta 27 ya la he hecho. Eh... En ciudades puse el golpecabeza para atrapar Pokémon en Azalea. Vale, pero golpecabeza no tengo, así que me queda la Isla Remolino simplemente, así que vale. Pues vamos a la Isla Remolino donde me sale el último Pokémon que puedo atrapar de momento. Y luego hay que mirar cuál va a ser el equipo, chicos. ¿Cuál va a ser el equipo? Uf, tengo severas dudas acerca de todo lo que pueda ocurrir aquí, la verdad. Pero bueno, Isla Remolino. Para entrar en las Islas Remolino creo que necesito Torbellino. Y no tengo Torbellino para nada, ¿verdad? Ah, sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Vale, pues ya está. Vale, voy a poner el repelente. Ponte el repelente, compañero. Un repelente pequeñoto. Creo que es por aquí. Mira, aquí está. Vale, aquí hay unas pequeñas Islas Remolino. No voy a ir a las Islas Remolino hasta el final donde está Lucia, obviamente, porque creo que además no sale Lucia porque estoy en Pokémon oro, así que pasando, ¿sabes? Pero con tener una rutita de Islas Remolino me vale. Y esta aquí está la entrada de la cueva de las Islas Remolino. Se viene Islas Remolino. Bueno, hombre, ¿no? Remolino. Remo y Lino. Lino, así es como se llama un suscriptor que me ha donado muchas suscripciones en Twitch. Grande, Lino Olive. ¡Venga, va! ¡Repelente! Chicos, último Pokémon antes, antes de la Liga Pokémon. Por favor, o sea, por favor, dime que eres bueno. No quiero un Metapunk, no quiero un Crobat. Crobat no está mal, pero no me apetece. Quiero algo bueno, algo espectacular. Y me lo vas a dar. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Venga, va, 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 va. ¡Primar Pokémon! ¡Derruta! ¡Colekitón! ¡Colekitón! ¿Liquitón cómo evoluciona Liki Liki, tío? A ver, un momento, dame un segundo. Liquitón. Liquitón evoluciona. ¿Cómo evoluciona Liki Liki? A ver, atrápate, compañero, por favor. Estoy mirando las Pokéballs. No voy a atrapar. No merece la máster este tío. No la merece. Eh, conociendo desenrollar. Venga, pues hasta luego. Si no tiene desenrollar y encima no puedo aprenderlo, pues F en el chat. O sea, Liquitón evoluciona Liki Liki conociendo desenrollar. O sea, ¿what? Y si no puedo aprender desenrollar, me como una mierda. O sea, me como una... Bueno, es que ni titular ni polla. O sea, si no tiene desenrollar, tocó otra polla. Pues ya está, nada, F en el chat. F en el chat. ¡Atrapado este Liquitón! Chicos. No tengo suerte, eh. No tengo suerte. Gonzalo se va a llamar este Liquitón. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, Mapua! Vale, pues ahora sí que sí que es el momento de mirar cuál puede ser el final. O sea, el equipo definitivo. ¿Vale? El gran equipo definitivo. Vale, vamos por aquí. Tenemos que surfear hacia la derecha. Surfea por aquí, compañero. Por aquí. Vale, ya hemos llegado. Primero poco de ruta no es. ¡Woofe! ¡Es que woofe tampoco! La verdad es que no tengo suerte. Las capturas, eh, chicos. O sea, a ver. Crobat está bien, pero teniendo ya un Golbat, quizá hubiese merecido la pena no sacar a... O sea, no atrapar a Crobat. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero bueno, es lo que hay. Tiene piel seca, tío. Es acojonante que tenga piel seca un Pokémon que superevolución tiene llovizna, eh. ¡Qué coincidencia, tío! Es alucinante, tío. Te lo juro, eh. Es flipante. ¡Vale! ¡Chicos, chicas! ¡Amigos, amigas! Este es el equipo definitivo. No lo sé todavía, eh. No lo sé. Pero bueno, a ver. Kindra. Machoke. Un Machamp, tío. Un Machamp sería... Molto bene, pero... Pero creo que no puedo... Creo que no puedo evolucionarlo a Machamp, chicos, en el juego. Creo que no puedo evolucionarlo. Así que... A ver. Staraptor va a ser titular, seguro. Porque tiene hoja aguda y tiene colmío hielo. Y tiene vuelo. O sea que Staraptor va a ser... A ver, Dewon, Golbat, Ursarine, Tiplosion y Staraptor van a ser titulares. Entonces me falta ese sexto. A ver. Habláis muy bien de Kindra, eh. Kindra tiene la habilidad normalidad. ¿Qué es lo que hacía normalidad, chicos? A ver. Vamos a ver equipo Pokémon. A ver. Datos. A ver. Kindra tiene tambor. No tiene bozarrón. Perdón. Rápido, chispazo y tambor. Sí, tiene tambor. Está a nivel 10. Habría que evolucionarlo. No tendría los EVs. Todos los movimientos se vuelven de tipo normal. Buah. Yo creo que... O sea... Quiero decir... No veo nada mal. No veo nada mal un Magnezone. Con Somnífero. Magnezone recordamos que tiene la habilidad esta... Impulso. Lo cual es buena. Es muy buena. Ralts. Lo veo también bastante bene. No te lo voy a negar. Ralts. Podría ser un buen sustituto de Galate. Pero a ver. Mi equipo, tíos. Pensemos en mi equipo y en lo que necesito. Tengo un agua. Un volador veneno. Un agua hielo, perdón. Un normal. Un fuego. Un volador. Me faltaría un psíquico. Un... Es que no sé, tío. Me voy a quedar con Golbat, eh. Me voy a quedar con Golbat por delante de Crobat. Creo que es mejor Golbat con Llovizna. Y salpicar que tener un Crobat. Si evolucionara en mitad, te digo, vale. Pero no creo que evolucione en mitad. Creo que voy a tener a... Creo que va a ser... Creo, sinceramente, que debería de sacar a... Al Gardevoir. Creo que debería ser Gardevoir. La evolución. Ibai. Creo que debería ser Ibai. Un Milotic no está mal, pero no puedo subir la felicidad y todo eso. Es que es imposible. Es imposible, chico. No me da... No me da... No tengo tiempo, literal. Para hacerlo en un día. Creo, eh. Armaldo. ¿Qué habilidad tiene Armaldo? Absorción de fuego. No merece la pena. ¿Qué tiene Wynow? ¿Qué tiene el Nido Queen? Afortunado. Punto tóxico. Lo quags a ir. Y un Crobat, tío. Tener a Crobat y a Golbat. Es que es lo mismo, chicos. Creo que no merece la pena. Creo que no merece la pena. Y creo que cambiar a este Crobat por mi Golbat tampoco merece la pena. Sería clave que mi Golbat evolucionara en Crobat. Pero es que no es feliz todavía. No es feliz. Los pondré a punto seguramente para la Liga Pokémon. Pero creo que el sexto Pokémon... Estoy entre Ralts y Kindra. Entre Ralts y Kindra. Y creo que va a ser, sinceramente, Ralts. Gardevoir. Creo que un Gardevoir le da más... Más solidez al equipo. Dewon. Golbat. Ursarin. O sea, es especial. Especial porque tiene la Llovizna y el Salpicar. Físico, físico, físico. Y especial. Creo que... Así está. A ver cuál es la naturaleza de... Del Ralts. Porque a lo mejor tiene naturaleza mala. Y si tiene naturaleza mala, a lo mejor lo mismo merece la pena el Kindra. ¿Sabes lo que decir? A ver. ¿Qué tienes? Vale. Tiene naturaleza mala. Me cago en mi puta vida. Naturaleza mala, chicos. Pues F, entonces. Va a ser Kindra. A ver, Kindra. ¿Qué naturaleza tienes? Naturaleza neutra. No. Malo defensa especial. Bueno en velocidad. Súper equilibrado. Pero es que tiene normalidad. ¿Y Magnezone, tío? Vulo en velocidad, malo en defensa física. Buah. Si pudiera perder un ataque tipo... Eléctrico, tío. Si pudiera perder un ataque tipo eléctrico sería clavísimo, ¿eh? Muy clave, tío. Sería muy clave. Electrocañón. Pero es que Electrocañón no merece la pena. Respiro, enfado por ahí. Buah. Creo que aún así merece la pena que siga siendo Gardevoir, ¿eh? Que siga siendo Gardevoir. No lo sé. Tengo muchas dudas. Creo que voy a levelear a todos. Y al empezar el episodio de mañana, veo. Porque si no va a ser una auténtica locura. Mañana continuamos. Vale, vale. Seguro por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Estoy en directo ahora mismo, así que pasad, me cago en la cona. Y me podéis decir... ¿Qué Pokémon poner? ¿Qué Pokémon poner? Porque yo ahora mismo, el episodio de mañana no podré leer los comentarios del vídeo de hoy. Sino que leo los de ayer. Entonces es una puta locura. Porque no voy a poder leeros actual... Actual, en la actualidad, por así decirlo. Lo cual me cago en toda la cona. Pero bueno, lo que me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Si nos vemos mañana, mañana, con más. Venga, chicos, un saludo de hasta la próxima. ¡Adiós! Tienes que usar el código FOLAGOR. Tienes que usar el código FOLAGOR. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.